Nuestra lucha, la lucha de las mujeres, ha roto con todos los cánones y con todas las premisas que el propio sistema impone para proteger la transformación de nuestra realidad. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo las mujeres que luchamos en México y América Latina, ganando elecciones, tomando decisiones y cambiando el mundo. Ser feminista es asumir que las mujeres somos personas, ni nada más, ni nada menos. Y que una niña sepa que puede ser astronauta, que puede ser ingeniera, que puede ser abogada, que puede ser diputada, que puede ser senadora, que puede ser presidenta municipal, que puede ser gobernadora y también presidenta de la República.